NANAN, SAGUELO Y BLUMA NANAN, SAGUELO Y BLUMA ARÁÑA PERUBICA NANAN, SAGUELO Y BLUMA ARÁÑA PERUBICA RAN, 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 RAN PERO QUE RAN, 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 RAN Y AHORA TITO PUEDE VIEGAR TOQUE SU TIPAR RAN, 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 RAN Y NADIE LO PUEDE NI GUALACAR RAN, 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 RAN Y AHORA VIENE TITO Y AHORA VIENE TITO TOCA, TOCA, TOCA TU TIPAR RAN, 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 RAN PORQUE YO SE, PORQUE YO SE QUE TU QUIERES RAN, 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 RAN PORQUE CUANDO NO TOCA NADIE TE PUEDE NI GUALACAR RAN, 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 RAN RAN, 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 RAN Y SI LA RUMBA LO LLAMA RAN, 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 RAN EL HOMBRE DICE RAPI PREPÁRAMELO PIN PALE RAN, 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 RAN PORQUE AHORA ME VOY A RUMBIAR RAN, 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 RAN Y NO QUIERO A NADIE OYE QUE ME PARE RAN, 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 RAN RAN, 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 RAN RAN, RAN, RAN RAN Y es rey, quita fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!